¿Dónde me paro? ¿Acá? Bueno, buenas tardes. Hablando de las cónicas, creo que esta plática quedó muy ad hoc con el tema que acabamos de ver. Bueno, lo que nosotros tratamos de diseñar es una herramienta STEM o STEAM, como lo quieran ver. Ahora ya está el STEM más, no tiene el más esta vez. Es una herramienta para simulación de tiro parabólico. Verán que, a diferencia de las simulaciones de tiro parabólico que encontramos en Internet, esta herramienta al usuario le ofrece poderlo controlar mediante un control externo que fue diseñado en SolidWorks y, bueno, tiene por ahí algunos sensores, etcétera. De tal manera que hay una experiencia más interactiva para poder reconocer todos los parámetros que involucran en el tiro parabólico. Ah, por cierto, los que hicimos este trabajo están Hugo Teutli, que está por aquí, Pamela Hernández, ella fue la que también nos ayudó con la programación, etcétera, y yo soy Uriel Fidel. Siguiente hijo, por favor. Así, así, bueno, ya estás. Es que cuando canto yo lo verlo así, me sale mejor. Bueno, quisiera dar una introducción muy rápida a dónde trabajo. Trabajo en el Colegio Americano de Puebla y en una universidad tecnológica. Básicamente en el Colegio Americano de Puebla, donde trabajamos nosotros es en un taller que se llama un Makerspace. No sé si por ahí tengan conocimiento de este término. Digamos que es la versión chiquita de un Fab Lab. Entonces, el Makerspace, lo que nos dedicamos es hacer a los niños de primaria, secundaria y preparatoria que tienen algún proyecto. Lo que tenemos nosotros es un taller. A nosotros nos llaman los hacedores. Ese es un término que ya está más o menos registrado. Lo que tenemos, bueno, es un área de prototipado. Tenemos impresoras 3D, cortadoras láser. Tenemos una sección de metal mecánica. Por aquí hacen un poquito de bisutería y de confección. Y bueno, este es en general… Ah, tenemos un área de electrónica. Tenemos muchos Legos programables, etcétera. Es como un papalote en Museo del Niño en la escuela. La siguiente, por favor. Y bueno, también trabajo en la Universidad Tecnológica de Puebla. Bueno, quisiera yo explicarles rapidito, para los que no están familiarizados con el concepto de Makerspace. Este concepto empezó en el 2005 con una revista que se llama Maker. Fue la primera que introdujo este concepto de laboratorios, de prototipado llamados Makerspace. Y bueno, en el 2014 se hizo un manifiesto del movimiento Maker. ¿Cuáles son los objetivos de los que trabajamos ahí o en general de un Makerspace? Son estos objetivos, es hacer un prototipo, compartir el conocimiento, dar el prototipo realizado, aprender, usar herramientas, jugar, participar, bueno, en seminarios, eventos como este, etcétera. Apoyar, y apoyar se refiere a apoyar con cualquier tipo de soporte, ya sea emocional, intelectual, económico, y cambiar. Y se puede decir que cambiar es hacernos una mejor versión de nosotros mismos al enseñar y aprender al mismo tiempo. Bueno, entonces, les mencionaba que cuál es la relación entre un Makerspace y un Steam o un STEM. Bueno, el Makerspace es una herramienta para la educación Steam. Y el Makerspace salió de las necesidades de la metodología STEM. Y ahora sí, ya después de esta mini introducción, esto es lo que estamos proponiendo, un simulador interactivo de bajo costo como herramienta de enseñanza-aprendizaje, que funciona bajo las metodologías STEM. La siguiente, por favor. Bueno, como les mencionaba al inicio, el tiro parabólico siempre se presenta dentro de la preparatoria o a los inicios de la universidad, a veces hasta posgrados. Justamente una de las aplicaciones es óptica geométrica. Pero bueno, nosotros podemos encontrar en internet muchos simuladores, como por ejemplo los PET de la Universidad de Colorado. Podemos hacerlo hasta en Excel. Por ahí también hay un simulador en 3D de tiro parabólico. Pero bueno, todos estos simuladores, pues es más o menos clásico que damos los parámetros de entrada de un tiro parabólico y ya, hasta ahí queda nuestro simulador. Pero lo que se está ofreciendo es un control externo que justamente con este control podemos modificar los parámetros de entrada de un tiro parabólico y eso permite que el usuario tenga una experiencia más directa entre lo que está poniendo como entrada y lo que está viendo a la salida de tiro parabólico. La siguiente, por favor. Bueno, básicamente tenemos dos versiones de esta herramienta. Una es para tiro parabólico normal, donde está el plano completamente horizontal, el plano de lanzamiento. Y tenemos la segunda versión, que es un poco más general, que es cuando el plano de lanzamiento ya tiene una cierta inclinación. La siguiente, por favor. Esta fue nuestra primera versión. Esta se hizo en estas cajitas MDF que venden por ahí en las tiendas de bisutería. Y en qué consiste en un joystick, en un arduino y en un motor de vibración. El joystick lo que te permitía controlar es, si lo hacías hacia arriba o hacia abajo, lo que controlabas es el ángulo de disparo. Si lo hacías de izquierda a derecha, lo que controlabas es la velocidad de lanzamiento. Con los botones podías empezar el lanzamiento o hacer un nuevo lanzamiento. Y este motor de vibración, por ahí veremos que también hay un modo juego, donde aparece un blanco de manera aleatoria, y si tú le atinas al blanco, vibraba, te daba a entender que ya lo habías logrado. Bueno, estas son algunas simulaciones que teníamos para el tiro parabólico en un plano horizontal. Y esta es la parte de juego, por así decirlo, donde salía este blanco de manera aleatoria y pues tenías que tratar de golpearlo. Ahora, ¿por qué incluimos el modo juego? Porque tú tenías que variar los parámetros del tiro parabólico, como son la inclinación, el ángulo de disparo y la velocidad, para poder llegar a ese objetivo. Entonces, con eso permitía que el alumno tenía un poquito más de entendimiento cómo influían los parámetros en la salida del tiro parabólico. Siguiente, por favor. Esta es la versión nueva. Aquí ya el control ya se diseñó, se diseñó en SolidWorks. Todo por dentro tiene el Arduino, tiene un acelerómetro. Justamente con el acelerómetro, lo que estamos haciendo es inclinar el plano de lanzamiento. Y lo demás funciona igual. Tenemos el joystick que te permite aumentar o disminuir la velocidad de disparo y también el ángulo de lanzamiento. Es decir, hay dos ángulos, el ángulo del plano de lanzamiento y el otro es el ángulo de lanzamiento. Y el botón con el que te permite hacer un nuevo disparo. Estas son las fórmulas. Me atreví a ponerlas acá, no para explicarlas, sino para mostrar que estas fórmulas son las fórmulas clave que nosotros utilizamos para la programación de esta simulación. Se me olvidó decirles en qué se programó. Se programó en Scratch, en Scratch para Arduino. Se eligió Scratch para Arduino porque la idea de esto es que el alumno lo pueda rehacer o el profesor lo pueda rehacer sin tener que estar gastando de más. Entonces, Scratch para Arduino es una plataforma libre. De hecho, la primera versión salió publicada en Physics Education y por ahí tiene un enlace para poder descargar los archivos de Scratch. Esta nueva versión está ahorita en revisión, también en Physics Education. Bueno, estamos esperando a que salga. La siguiente, por favor. Como les comentaba, se programó en Scratch para Arduino. Este menú contiene un menú, este menú está un poquito más bonito, más elaborado, donde tiene las reglas del juego para empezar el tiro parabólico, para entrar al modo juego y para la salida. Y este es el control que se diseñó. Y bueno, aquí son algunas de las simulaciones que tenemos. Lo que se puede ver en las simulaciones es que podemos ver la velocidad de salida, el ángulo del plano y el ángulo de disparo. Y lo que tenemos como variables de salida es la altura máxima y el alcance máximo. Sin embargo, podemos agregar un poquito más de variables debido a que Scratch para Arduino está muy fácil de entender. Entonces, ahorita les voy a explicar cuáles son otras ventajas de haberlo hecho de esta manera. La siguiente, por favor. Y este es el modo juego. Aquí ya la chica que nos ayudó, estudiante de licenciatura, ya le puso un corazoncito. Entonces, el modo juego es, si tú le das a un blanco que por aquí sale de manera aleatoria, pues no vas perdiendo vida. Si no le atinas, vas perdiendo, el corazón se va vaciando. La siguiente. Bueno, por ahí vamos a ver un videíto muy rápido de cómo es que funciona, pero nada más quisiera yo explicar cuáles son las ventajas. Pues es una herramienta de enseñanza-aprendizaje, es decir, no nada más le sirve a los alumnos para poder captar los conceptos de tiro parabólico, sino también al profesor para poderlo enseñar, una herramienta de enseñanza. Es fácil implementar, involucra diversas áreas de conocimiento. Esto es muy importante porque para hacer este proyecto no nada más se necesitó saber física, se necesitó también electrónica y un poco de diseño. Entonces, son muchas áreas que se pueden involucrar si es que esta herramienta se implementa. Relaciona la teoría con la práctica, es decir, cuando nosotros ponemos la variable en Scratch, pues estamos relacionando teoría y práctica. Se puede utilizar a distancia, para ahorita que pasó la pandemia, que muchos laboratorios dejaron de hacer prácticas, entonces esto, el segundo paso es poderlo hacer de manera remota y también el control de manera inalámbrica, de tal manera que un alumno puede llevarse el control y lo pudiera hacer sus prácticas previamente elaboradas, lo pudiera hacer desde su casa y mandar los reportes. Permite la modificación sencilla tanto de hardware como de software y pues bueno, es una herramienta STEM. Si tendrás el chance de poner el video, por favor. Está en la carpeta que grabaron por ahí. Bueno, este es el, por acá está mi estudiante, está moviendo el control, esto es lo que está pasando en ese momento, por aquí está cambiando la velocidad, el ángulo del plano, lo cambia con un acelerómetro y por ahí le va a dar que empiece la simulación y podrán ver cómo funciona. Se puede ver cómo va girando el control y va cambiando el ángulo. No, 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 no. Si le quieres adelantar tantito para el modo juego, es un poquito más de la mitad. Ah, por ahí, un tantito antes. Ahí va a empezar el modo juego. Le aparece un blanco de manera aleatoria y el usuario tiene que jugar con las variables para poderle atinar al blanco que aparece ahí. No, 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 no. no sé si tengan preguntas de hecho por acá está el control por si lo quieren ver y si lo quieren abrir también si lo quieren pasar no nadie quiere muy interesante el trabajo que están haciendo yo incluso ya he utilizado uno de esos simuladores que mostraste al inicio para dar clases y mi pregunta es sé que hay algunos videojuegos tanto para celular como para computadora que justamente tratan de tiro parabólico y es así como de tanques que tiran proyectiles y estos videojuegos nada más toman en cuenta el ángulo y la potencia no han pensado en hacer como una aplicación de este tipo o sea en vez de tener un control y usarlo en la computadora como diseñar una aplicación en el celular que sea más como un videojuego pero más formal en el sentido de meter todas estas variables no solamente ángulo y potencia como como estos videojuegos bueno sí de hecho este la ventaja de haber hecho con scratch es que todas las fórmulas que involucran tiro parabólico lo puedes meter ahí no de manera sencilla sin tener que modificar mucho el programa nosotros pusimos solamente dos variables a la salida porque también la pantalla de scratch no te permite se vería muy amontonado no entonces dependiendo de lo que a lo mejor necesita el profesor le vamos metiendo las variables de salida para que se vaya viendo el comportamiento ahora hacerlo como una aplicación si de hecho estamos pensando hacerlo de manera inalámbrica por ahí a lo mejor generar un laboratorio remoto donde si es necesario que lo hagas con un control externo porque pues está demostrado que si el alumno está involucra los movimientos de la mano donde cada movimiento tiene que ver con una variable del tiro parabólico es más fácil que se le quede el concepto a que nomás le esté moviendo ahí con un una barrita no en en algún simulador por ahí de internet o si o sea esto va a crecer mucho todavía no suelto al estudiante bueno espero este y si no pues bueno como es tan tan directo la programación con la teoría permite que otro estudiante pueda involucrarse y en un ratito le pueda agarrar la onda y pueda seguir con este y está pensando en laboratorios remotos también como a futuro y hacer un chorro de hacer muchas prácticas así no con 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 elementos externos que controlen parámetros de otras cosas físicas muy bien muy interesante este trabajo la pregunta que no me quedó claro o no lo escuché cuáles son las variables que conoce el estudiante para determinar el blanco el primero es decir conoce la velocidad inicial y el ángulo de disparo o qué variables conoce conoce la distancia es decir esas son qué variables él conoce las ecuaciones de la del tiro parabólico y bajo las condiciones que le das el primero calcula en forma numérica y posteriormente dice a si lo lanzo con este ángulo de inclinación y con esta velocidad voy a dar el blanco es así este bueno esencialmente vamos al revés no este primero tratamos de que el estudiante se enamore del tiro parabólico y luego le hacemos ver cuál es su teoría como makers más o menos estamos en esa ingeniería inversa si lo queremos ver así no dos primero lo como con las mujeres primero las enamoras y luego ya se dan cuenta entonces este base es como le tratamos de hacer ahora por eso está el modo primero hacemos que juegue no que le mueva los parámetros de tiro parabólico y que vea cómo es que con un parámetro a lo mejor misma velocidad pero diferente ángulo llega un poco más lejos o menos lejos ahora conserva el ángulo y cambia la velocidad entonces va dando cuenta de manera intuitiva cómo está pasando esto del tiro parabólico el modo juego justamente es para eso ya que entendieron visualmente cómo es que cada uno de los parámetros afecta al tiro parabólico entras al modo juego donde dice ah bueno aquí a lo mejor el blanco está un poquito más lejos o más cerca de mi origen ya sé más o menos cómo afectaron las variables pues mueble para tratarle de llegar si a lo mejor te pasaste a lo mejor le cambias el ángulo o le cambias la velocidad o si te faltó pues le aumentas y así es como como le vamos haciendo y bueno y ya nada más para agregar no todo va a quedar ahí la ventaja de trabajar en un makerspace yo creo que muchos tienen un makerspace sin saber que son makerspace este es después ya que se involucraron en esto que puedan construir sus propias catapultas pero ya saben cómo varían los cómo se comporta un tiro parabólico dependiendo de variar ciertas variables de cambiar ciertas variables bueno pues muchas gracias a nuestro correo anda por ahí si alguien necesita una copia del artículo también si necesitan una copia del algoritmo pues también este bueno estamos abiertos a colaboraciones y a muchas cositas muchas gracias